¡Todo el mundo es rap, oreja! ¡Bien abierto! ¡Porque en el cielo! ¡Cayunque de nizos! ¡En la tierra se deshizo! ¡Mi pequeña perecita! ¡Ameja, meja! ¡Lo más hermoso que Dios hizo! ¡Romeja, muerta! ¡Solidero, sin movimiento, temer! ¡Vamos, se pensó a ver todo el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Tino, Ávila! ¡Va a beber la familia Sagrada! ¡Para Juan Adán, José y Adán, ¡Zorra, Ángel y Cáquil! ¡Esa noche! ¡Oye, llegó la banda! ¡De Santo Toribio! ¡Chicos, chicos! ¡Aquí no se ha perdado! ¡Malditos, muy malditos! ¡Que me hacen lo que sé! ¡Ven, la, les, dale! ¡Me quitan el papel! ¡Que me hacen sentir! ¡Solidero, mangata! ¡Vamos a ver cómo se llama! ¡Yo te quiero! ¡La muñequita de papel! ¡Me necesito, mira! ¡Viva! 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 ¡Yo te quiero, yo te amo, te amo! ¡Viva! ¡Para que lo vayan! 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 ¡Si arreglo, caballecito! ¡Ahora! ¡Sale! Todos volvemos Vino Águila Esta muy impresionante grupo Y el grupo Mira lo que dice Los delitos Tú ha quedado sin tu cuerpo Fuera cárcel Y tus malos galeras Cuéntase de pagar mis vidas Con nenas Con mi linda Nash Con mucho amor Un técnico para César Yo te amo Te necesito mía Esto se llama Yo te quiero Te necesito mía Cumbia Venga dice Porque yo lo mando Mancatera Vienes ahora a México Vienes carnalitos Solideros Cumbia Sonido Mancatera Todos los cerralocos Para el famoso Cholo Para los Bessi Roy Una cosi loca Ahí viene Juan Isabel Pardón Che de Mancatera Sí señor Sonido Mancatera Tornario Suárez Tornario Suárez Jenny Maníza Dani Bopelle Ebe, María, Elimay Aldo, Perri, Cacho Los Bessi Roy 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 Vamos a bailar Para los que acerbamos San Juan de Huichitán ¿Cómo se llama? Porque camino no ha sido fácil Los Bessi Roy Los Bessi Roy Los Bessi Roy El amor es a mí no su dinero No se ha dejado caer Adiós la peña Más en que el evento Casi hicimos Nos viene con nuestros sonidos preferidos Juan de Aluc y el Barra Cachito Juan de Aluc y el Barra Cachito Juan de Aluc y el Barra Palmo, Mati y Petucha Pazamaco en Llovas Juan de Aluc y el Barra El Pequeño Ángel Y Miguel Los Bessi Roy Los Bessi Roy Los Bessi Roy Los Bessi Roy San Peter Sonido Manhattan Todos nuevos Los Pipotes Estamos en el grupo Habla Y el grupo Los Pampo Somos únicos en finales Ven menos más cabrones Yo vi en Giza Ma Giovanni mi niño Que lisa Ya tiene sueño Giovanni Willy Tobey Capu Valdomás Botarga Para cocas en Misa Se ve majadero Si señor Yo te quiero Yo te amo Te necesito Sonido Manhattan Adiós la bendita Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por muchos años Va perdón Con la Jackie Bacandaguer Tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale 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 Tócale, tócale Tócale Suelta el sabor Tócale, tócale Venga amigo Tócale, tócale, tócale Suelta el amor Ahora Tócale, tócale Sube, sube, sube Tócale, tócale Vamos a bailar Solideros En Movimiento TV Gracias Para mi hermosa Nance Vodemirana se está durmiendo A bailar, a bailar Para mi chica tormenta Qué bonito Miquita de papel Oye, que pasado no lo sé Oye, que te recuerda Que te amo Y jamás olvidaré Sandrita De Miguel Dale Dale, nación Los bandos Dale, dale, dale Sonido Mancana Échale que no échale Chale y que rayos Dale Qué bonito Esa noche Han llegado los famosos papes Lujos Lionel Contacti Odeco y lleve En el chacán Alón Ya que yaxes Casi chaparro De la popelle Peligro La famosísima Sitali Ahora Casi chaparro Qué bonito Mancana Bola y Miranda Bola y Poño César Submordales Para el Lucas Mochila La pequeña Miranda Su amor de vuelo Linda Mirandita Para Pichu Lices Michiga Tormenta Para abrirse el humo Lojito Mix Para la leña del barrio Dragones Bien Bataxana Tibos Plus Chica a los chicos Fantasmas Como Sonido manjata Ya se apagó patito Ya se va Ya se va Ay cabrón